Bueno, no diría que es una retaliación, sino que es una acción natural de un bloque de países de un continente que no puede ser excluido de un proceso como un encuentro continental. Ya esas decisiones unilaterales por parte de los Estados Unidos no caben más en un mundo como el que vivimos hoy. O sea, ya América Latina se ha levantado, vemos el apoyo del presidente de México, el de Argentina, a los países que han sido excluidos, inclusive el mismo Luis Arce de Bolivia, diciendo que no participaría en la cumbre caso no estén los países, no sean invitados. Es una forma natural de exponer una articulación política que demuestre una soberanía del continente hacia una postura injerencista de los Estados Unidos. ¿Y qué se espera que ocurra en la reunión en Cuba? Bueno, es una reunión que de alguna forma tiene también un trasfondo económico. Recordando que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del planeta, logró articular en torno a lo que es el ALBA casi toda Centroamérica y el Caribe para una soberanía energética de esos países y no depender más económicamente y también no sucumbir ante la presión de los Estados Unidos, por ejemplo, en momentos de votación dentro de la Asamblea de los Estados Americanos. Entonces, yo creo que en este momento hay una definición tanto en materia política de postura hacia el gobierno de Joe Biden, pero también de articulación económica entre estos países que por menores que sean también son países que votan en la ONU, son países que votan en instituciones multilaterales y que de alguna manera se demuestran actuando en bloque para poder ya ahí sí posicionarse internacionalmente ante ese tipo de medidas. Y recordemos que el ALBA nació en 2004 como un proyecto paralelo para integrar América sin la presencia de Estados Unidos y especialmente de sus tratados de libre comercio, pero que tanto se puede avanzar en política y en economía de la región sin la presencia de este país y también sin varios latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil o Colombia que no hacen parte del ALBA. Bueno, en un mundo multipolar es importante que los países puedan actuar en bloque. Cuando existe una unidad de países que no tienen la capacidad de negociar, por ejemplo, en materia de comercio exterior con la Unión Europea, con Asia o con los Estados Unidos, es mejor trabajar en bloque. Imagínate lo que sería un país pequeño como El Salvador negociando solo con la Unión Europea o un país como Uruguay. Ahora, si tú pones a toda América Latina integrada bajo un concepto de unidad para permitir mejores condiciones económicas e inclusive también posturas políticas internacionales para defender la soberanía de estos países es muy importante. Yo creo que el mundo está cambiando. América Latina también está cambiando. Nuevamente se alinean los movimientos progresistas con las últimas victorias electorales y ahora también en el caso de Colombia con el despunte de Gustavo Petro que puede ser inclusive que gane en primera vuelta. Entonces, ese equilibrio de la región es importante. Y el ALBA, nacido en 2004 como respuesta al ALCA, que era la propuesta del área de libre comercio de América, era un proyecto neoliberal de Bush que se cae frente a un proyecto de inclusión, de integración latinoamericano con un enfoque hacia nuestra propia región, realmente tiene y juega un rol importante de articulación en bloque de países que no tendrían ningún peso internacional si actuarían solos. Entonces, es importante considerar esto en este momento político de América Latina donde, por ejemplo, en el caso de Colombia puede ganar Gustavo Petro, en el caso de Brasil puede ganar el presidente Lula, Boric gana en Chile, vuelve Luis Arce, vuelve la izquierda a Bolivia. Gracias a Mauri Echamorro por estar con nosotros en Frans 24.